Conversemos hoy acerca de la expansión transversal excéntrica. La expansión transversal y hacia adelante, la expansión excéntrica de este centro hacia afuera, contrario a lo que hace comúnmente nuestra placa de jole y contornillo transversal, que extrañamente hemos dado por llamarla placa Schwarz. La placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular, como les digo, diariamente. Pero entonces, conversemos un poco de los arcos puntiagudos, de las estrechezas, particularmente en el sector anterior. Conversemos de casos como este, de mordidas, cruzadas, particularmente en el sector anterior. Y cómo nuestras terapéuticas actuales, extrañamente, siguen persiguiendo desarrollo, siguen persiguiendo la oclusión estable atrás, 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 y poco pensamos hacia adelante. Entonces, me parece interesante que conversemos un rato acerca de estas estrechezas esqueléticas en el sector anterior. Mis alumnos todos saben que nosotros hablamos de análisis referencial comparativo, teniendo este plano cruzal como referencial, y evaluamos este hueso basal versus este hueso basal. Teniendo este plano cruzal como referencial, y atravesando líneas paralelas, líneas perpendiculares, es decir, formando 90 grados con esta línea imaginaria del plano cruzal, formando esta línea, y estableciendo quién es este punto, que llamaremos hoy el punto B, versus este punto A. Y entonces evaluamos cómo las estrechezas, cómo muchas estrechezas transversales generalmente deben desarrollarse transversal y hacia adelante, pero esa placa transversal que tenemos con arco vestibular que nos deja mal parados en torno al análisis, al método terapéutico mejor, nos muestra cómo diariamente queremos expansionar transversalmente y tumbar la premaxila. En arcos puntiagudos como este, o como este. De hecho, para los ortopedistas maxilares, o para algunas escuelas de ortopedia maxilar mejor, para que no hablemos de ortopedistas maxilares, porque en el fondo, un ortopedista maxilar tendría no una escuela, sino una formación integral general como ortopedista maxilar. Pero entonces, ayer hablábamos del CLAM y se me ocurrió hoy mostrar este CLAM-3, esto es un CLAM-3, que todavía hoy, a propósito de que no entendemos la expansión excéntrica, la palabra excéntrica, todavía este CLAM-3 dice que se le hace el arco, o el omega palatino invertido, es decir, en lugar de estar de esta manera el arco, el aparato seguirá de esta forma, pero el arco seguirá, el arco será al revés, es decir, el arco tendrá la posibilidad, el omega palatino invertido tendrá la posibilidad de aumentar la distancia intermolar, no la distancia intercanina. Eso es un error. Este CLAM-3, lo haya desarrollado CLAM o no, es un elemento, un aparato para conseguir desarrollo transversal y hacia adelante, más aún donde existe una hipoplasia maxilar. Si usted vuelve a ver que su profesor le dice, vea, es que este omega palatino debe ser invertido porque el profesor CLAM dijo, usted lo que tiene que entender es que ese profesor tiene problemas con el conocimiento y no entiende qué es la expansión excéntrica y cuál es el problema de la hipoplasia maxilar y cómo debe desarrollarse transversal y hacia adelante. Pero no vinimos a hablar de este CLAM, vinimos a hablar de ese de diagnosis de modelos de geometría proyectiva, que es lo que generalmente hablo yo, pero me parece interesante como abre bocas decirle que este omega palatino de este aparato CLAM clase 3, que tiene los componentes interoclusales lisos, estos transparentes, estos se llaman componentes interoclusales, no llaman pistas, ni se llaman, no se llaman pistas, de pronto llaman planos, de pronto se llaman acrílico interoclusal, de pronto alguien podrá decirles plano posterior. Pero es esto, esto es un CLAM-3 que busca desarrollo, para eso tiene estas almohadillas redondas, para estimular las fibras periósticas del fondo de surco y producir desarrollo transversal y hacia adelante. Y por ende, este omega palatino, gustenos o no, deberá ir de esta manera y deberá buscar este desarrollo transversal y hacia adelante, más aún que hay unas almohadillas vestibulares que están puestas en el fondo de surco y que están separadas, y que están separadas para producir desarrollo hacia adelante de la premaxila. Y este omega tendrá que ir de esta manera, de manera excéntrica, para conseguir desarrollo excéntrico. Existe en la literatura clínica, o muy recientemente, los italianos han desarrollado un tornillo que se llama Ragnum. Ragnum, Rana, Zapo. Esto es un tornillo Ragnum, de la Casa Leone, hecho en Italia, que tiene una bisagra atrás, para que cuando se abre el tornillo, se dé la expansión solo en el sector anterior. Es decir, para que haya una expansión excéntrica. De hecho, llama, aunque coloquialmente lo llamamos tornillo en abanico, se llama expansor, disyuntor excéntrico, disyuntor porque está concebido para fracturar la sutura media palatina, para hacer una disyunción, una expansión rápida palatina, una expansión esquelética. Para eso está concebido. E incluso lo hay en otras casas comerciales también, como lo hace la Casa Morelli en Brasil. Esto es un tornillo en abanico, siendo un poquito superior este porque tiene la bisagra posterior. Vamos a hablar de la expansión excéntrica. Siempre, en los últimos años, estamos hablando de desarrollo hacia adelante. Hemos criticado mordaz y severamente la placa de jole con tornillo transversal, que es el día a día de la clínica. Un arco vestibular que buscará tumbar la premaxila, llevarla hacia atrás, conseguir expansión y tumbar la premaxila. Entonces, en esa discusión hemos hablado de muchos casos clínicos. Hemos mostrado, hay un tópico que yo toco mucho, que se llama diagnosis de modelo, que es hacer un análisis de unos modelos, recoger una información de estos elementos llamados modelos, que son la masa, la masa volumétrica, la masa tangible, la masa que se puede medir, que se puede medir y que se puede entender, entendiendo el hueso basal, el hueso alveolar, el proceso dental, y que se puede mirar no solo desde adelante, sino también desde atrás. Y que se puede tener una gran información. Pero hoy traigo este casito. Son unos pacientes extranjeros, estos pacientes son hermanitos, son dos pacientes extranjeros que están en mi país y que hay un doctor que me ha pedido construir un aparato en estos casos y aquí estamos haciéndolo. Y me parece interesante pedirle permiso al doctor para hacer un video con estos modelitos y conversar un poquito de ellos. Y mostrar esta mordida cruzada, esta mordida cruzada, particularmente en el sector anterior, en un arco absolutamente puntiagudo, que debe resolverse donde está el problema. Una distancia intermolar, según Mangamara, de este punto, debajo de este tubérculo de Carabelli, de este punto a este punto, que hoy tiene 36 milímetros, de aquí a aquí, 36 milímetros. Una distancia intermolar de su hermanito, que hoy tiene de este punto a este punto 34 milímetros. Esos 34 milímetros, que es la medida aceptada, la medida sugerida por Mangamara, aunque otros autores en América, en Sudamérica, particularmente en mi país, como Roddán y colaboradores en el journal, muestran cómo para un cráneo latinoamericano 32 o 33 milímetros podrían ser ideales. Y entonces, de esta manera vamos a pensar en una expansión, ya sea expansión dentro alveolar en este caso o disyunción en este caso. Es decir, siendo el mismo aparato, puede usarse como expansor o como disyuntor. Por disyuntor, disyuntar, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es más que pensar en protocolos de activación severos que conlleven a rasgar la cola de Milano de la sutura media palatina. Es decir, una expansión verdaderamente esquelética, una fractura de la cola de Milano de la sutura media palatina. Distinto a que el protocolo de activación sea un protocolo de cada 10 días, los días 10, 20 y 30 de cada mes, o los días 15 y 30 de cada mes, que serían protocolos tan lentos que producirían un desarrollo alveolar, un estímulo sobre la corona clínica que se traducirían en una transducción de energía a ser un hueso alveolar, a producir hueso alveolar. Con estos tornillos excéntricos, recuerden que les he hablado en otras ocasiones de este expansor en cobalto, que llama el expansor horizontal ultrasensible. Lástima que este tenga arcovestibular. Esto se puso arcovestibular porque se había terminado el caso. Esto es un expansor 5 asas, 5 puntos de activación, que produce desarrollo horizontal y hacia adelante, amarrado con un broche, un broche de amarre, un broche custodio, esto, con un broche custodio. Y esto lo traigo porque me parece importante traer este tópico, este pequeño tópico, para que entendamos que estamos hablando de expansión excéntrica y hacia adelante. En síntesis, que la oclusión estable puede conseguirse, no siempre atrás como lo hemos conseguido siempre, como lo consiguen todas las terapéuticas ortopédicas y ortodóncicas, hacia atrás, hacia atrás, sino que podemos pensar en desarrollo horizontal excéntrico, transversal y hacia adelante excéntrico, y construir oclusiones estables adelante y adelante, hacia donde no ha pensado nadie, hacia donde solo he visto pensar al profesor John Mew en Inglaterra. John Mew es tal vez la única persona que habla del desarrollo hacia adelante, John Mew, y estoy muy de acuerdo con él, asegura que el prognatismo mandibular como tal no existe, que lo que existe es una hipoplasia maxilar que alimenta una mandíbula y seguramente al final terminará siendo la prognata, pero que todo se origina en la hipoplasia maxilar. John Mew, Inglaterra, revisa el trabajo de John Mew. Y entonces me parece interesante pensar en la oclusión estable hacia adelante, hacia adelante. Entonces me parece interesante que vamos a este caso, este caso donde definitivamente clínico, que no resuelva los problemas geométricos, matemáticos inicialmente, tendrá serios problemas al momento de enfrentar las arcadas dentales para ese estado final de la alineación. Entonces, este casito, esto es una expansión, esto es una estrecheza esquelética, una hipoplasia maxilar, seguramente dotada de algún retrognatismo, que serán manejados con un disyuntor, serán manejados con un disyuntor, con un disyuntor excéntrico, repito, con un disyuntor excéntrico, con un tornillo puesto en el sector anterior, frenado para frenar la distancia intermolar, porque si esta distancia intermolar, atentos con esto, que esto no reposa mucho en la literatura clínica, y si reposa a veces creo que no lo entendemos, si usted aumenta esta distancia intermolar en un paciente con tendencia prógnata, es posible que la mandíbula se bote más hacia adelante, es decir, si usted aumenta la distancia intermolar, es posible que la mandíbula tienda a agravar ese prognatismo, porque la mandíbula camina, viaja, se estabiliza, lo digo siempre, por estos corredores de fosas, por aquí camina la mandíbula, por eso es que decimos muchas veces, o dice alguna literatura clínica, es que si usted expansiona un arco, el otro acompaña, no es que acompañe porque se expansiona en el otro, es porque acompañan porque en esa medida, dependiendo de la tendencia genética de rotación, la mandíbula tenderá a botarse hacia adelante o a botarse hacia atrás, pero en síntesis, en este caso lo estoy diciendo, es para que entendamos que aumentar la distancia intermolar en un paciente con tendencia prógnata, de repente es botarle la mandíbula un poquito más hacia adelante, cosa que terminaría siendo compleja y que se ve muy día a día en esas expansiones que hacemos con la cacareada placa de holly con arco vestibular, la cacareada placa de holly con tornillo transversal, que no es la placa chua, repito, yo estoy cansado ya, yo creo que ya hasta me odia la gente de estar repitiendo esto, decir, el tornillo transversal no puede tener arco vestibular de holly, se torna incongruente en la medida en que expansione, usted tumbará más la premaxila, no lo vuelva a poner, no, es que yo lo pongo para separarlo, no, no lo ponga, no se pierda la oportunidad de amarrar la placa en el sector anterior, este paciente podría manejarse con una placa transversal, ¿por qué no?, poner dos ganchos de amarre tipo Adams en este sector o en los caninos, sobre todo en este sector que es donde está la estrechez, de repente, esto no es cierto, pero lo digo a manera de aliterar mi discurso para llamar la atención, de repente podría ser más interesante, incluso ni siquiera ponerlos en los seis, ¿para qué?, para llamar la atención, el problema transversal está aquí, la estrechez generalmente está en el sector anterior, el arco vestibular no tiene ninguna razón de ser, sin embargo, aparece todavía en los libros del 2020, en la portada del libro, cosa que nos deja mal parados, aunque pues finalmente yo lo he dicho, lo aseguro y lo puedo demostrar en cualquier parte del mundo, que una de las grandes falencias de la ortopedia maxilar y de las placas activas, es la ausencia de fundamentación mecánica, de fundación biofísica, yo la he llamado biofísica aplicada, biofísica fáctica, biofísica factual, del aparato, del método terapéutico, del método científico terapéutico, del que hablo todos los días, entonces voy a mostrar este caso ya para terminar, y voy a mostrar esta mordida cruzada, en este caso, donde hay una distancia intermolar, donde hay una oclusión en los molares, en los siete, más o menos acorde, pero hay una distancia, pero hay una mordida cruzada en el sector anterior, muy importante y muy fácil de entender, y muy fácil de observar, párese ópticamente en este hueso basal, ponga estos modelos, levántelos a la altura de sus ojos, aliméntese de luz, equilibradamente, no deje entrar la luz de la ventana solamente por un lado, porque no puede verlo, ponga una bombilla, en frente de sus ojos, casi que póngase la lámpara del minero en la frente, para que tenga una imagen iluminada, bien iluminada, equilibradamente iluminada, para que usted pueda hacer este análisis, y pueda, la fotografía, y el ojo creo a veces, no creo que el ojo, pero la fotografía no tiene tercera dimensión, la fotografía no tiene profundidad, excepto que nos vayamos a unos campos, donde ya nos han inventado de pronto unas gafas, para poder ver la profundidad, pero entendamos esto, hagamos un análisis comparativo de este hueso basal, inclusive aquí, es muy fácil apreciar que este hueso está más hondo, ahora si lo miramos de esta manera, pues con mayor razón, vamos a saber que este hueso, que este hueso está más prominente que este hueso, si lo ponemos en frente de nuestros ojos, a la altura del plano oclusal, vamos a entender esto, esta deficiencia esquelética, si lo ponemos de perfil igual, vamos a ver esta deficiencia esquelética, si miramos por este lado, vamos a ver esta deficiencia esquelética, ¿qué hay aquí? una estrechez esquelética, que debe ser manejada como es, debe pensarse en resolver el deprociador hacia adelante, es posible que alguien piense en exorciación de bicuspides, y busque colapsar esta mandíbula, ya sea con los 5 o con los 4, busque colapsar esta mandíbula, pero sería interesante que pensáramos en resolver problemas, sin embargo, como el perfil recto es el perfil armónico, el perfil ideal, del que no vamos a poder salir nunca, ya casi que el perfil recto parece convexo, cada día se hace más convexo, de hecho la amnea del sueño todos los días, nos pasa la factura, y nos muestra que tenemos problemas de interpretación de la oclusión estable, que la queremos conseguir con cadenetas, con mil técnicas, con mil terapéuticas, con mil implantes, con tornillos de distalización, con mil elementos que buscan en el fondo una oclusión estable atrás, atrás, no, no es atrás, es hacia adelante, estamos en un nuevo siglo, estamos en el desarrollo excéntrico y hacia adelante, estamos en el desarrollo del lenguaje, tenemos que entender esto como la caja de resonancia del lenguaje, no más colapso, no más exodoncia, no más llevar atrás, no más esconder la boca, es suficiente, ya nos la escondieron del todo, de repente el tapabocas aparece en un momento crucial también, y le puede servir a la odontología para mostrarnos que nos taparon hasta la boca, entonces, de repente entender que el desarrollo puede hacerse hacia adelante, que el ser humano tiene que ganar a postura, dicción, desarrollo, caja de resonancia, irse adelante, cuando usted ve unos negros que tienen unos bozarrones, unos voces hermosas, y una a postura en su diálogo, y una dicción, usted entiende de repente como, como por ahí es la cosa, dice Gadamer y dice Rorty, dicen muchos autores, el ser humano es su lenguaje, y nada más, el ser humano es su lenguaje, entonces, pensemos en esto desde el punto de vista, dicción, caja de resonancia, desarrollo hacia adelante, no más guía de erupción, por Dios, no más guía de erupción, no más tallados interproximales, no más mantenedores de espacio en los niños, no más interceptar, no sé qué es lo que interceptamos, no más odontología interceptiva, no más tallados interproximales, no más colapso, por Dios, yo sé que esto me crea muchas complicaciones, complicaciones que no me preocupan, pues para que se, pero me crean muchos enemigos, y mucha gente que se molesta, porque hablo de cosas diferentes, a las que hemos hablado siempre, estamos manejando una ortopedia maxilar, con 120 años de existir, y decimos con elegancia, con aparente certidumbre, no es que yo tengo 40 años haciendo ortopedia maxilar, poniendo el bionator, Dios mío, entonces, veamos esto, y entendamos, que el desarrollo, este es el otro casito, el hermanito, que el desarrollo tendrá que hacerse, hacia adelante, vamos a aprender a hacer este análisis referencial comparativo, vamos a respetar los modelos, vamos a aprender a recortar los modelos, vamos a aprender a ver los modelos como una herramienta de análisis diagnóstico, ahora, los modelos han perdido tanto interés, y tanta importancia, que los modelos de estudio, escúcheme bien, los modelos de estudio, es decir, los modelos con que se estudian las alteraciones, hoy en las casas comerciales, en las casas de ayudas diagnósticas, hay un señor que viene y toma las impresiones, y después coge con yeso, y le mete el dedo con yeso aquí, y le hace esto con yeso, y entonces, este modelo, que es un modelo de trabajo, es un modelo tomado para un modelo para trabajo, de repente tiene mayor información, de repente tiene mayor información, porque tenemos algo más real, entonces, finalmente esto es un modelo de trabajo, que tiene más de dónde, de dónde echar mano para hacer un análisis, entendiendo el hueso basal, el hueso alveolar, pero no, los modelos de estudio, son para reposar en la historia del paciente, y no para hacer estudio, esta es la masa, este es el elemento, este es el análisis volumétrico, esta es la masa tangible, aquí hay información importante, aprendamos a ver modelos, acojámonos a un término que usa Barberi, del que se pueden mofar muchos, que se llama diagnosis de modelos, darle el día a la gnosis, despertar una información importante, que hay en los modelos, aprenda a hacer estas rayitas, aprenda si usted es estudiante, y si es viejo, aprenda a hacer estas rayitas, aprenda a hacer estos dibujos, aprenda a recortar los modelos, y a sacar información de este punto, y si son técnicos, ortotécnicos, aunque los ortotécnicos no existen, sino que se implementan de protésicos dentales, y si es ortotécnico, aprenda también a dibujar los modelos, aprenda a recortar los modelos, aprenda a ver toda la información que hay acá, ahora, hay lectores de trazos cefalométricos, hay lectores del análisis clínico, hay lectores de radiografías, hay lectores de mil cosas, lo ideal es tener un análisis integral, ser un lector del todo, y ante todo, del equilibrio, de la postura corporal, de la adicción, de muchos elementos, que hacen parte del diagnóstico, y no simplemente, los trazos cefalométricos, entonces, este análisis, referencial comparativo, es importante que lo tengamos presente, que hay aquí, si tomamos este plano cruzal como referencial, ¿quién es este punto A? ¿quién es este punto B? si trazamos esta línea, ¿quiénes son? de repente está más deprimido esto, también hay una deficiencia transversal, un arco puntiagudo, un arco gótico, no romano, un arco que tendrá que expansionarse, particularmente en el sector, y vuelve, en el sector anterior, y vuelve a aparecer, el tornillo, RACNO, de la Casa Leone, en Italia, esto no es un comercial, no recibo, bonificaciones de la Casa Leone, pero es importante que entendamos esto, esto es la disyunción en abanico, y lo digo en abanico, en la disyunción excéntrica, hacia adelante, pero de la disyunción, sabemos tan poquito, que hoy ya, casi que en la mente del odontólogo, está que la disyunción, eso no se puede hacer, sino con mini implantes, con algunas marcas comerciales, y hay que enterrar el tornillo en los huesos, ya el anclaje dental, dice que no funciona, pero no, realmente funciona, lo que pasa es que los protocolos, de activación, de los disyuntores, es importante, tenerlo presente, y saber que protocolos, es que estoy empleando, y entender que esto, es una herramienta, un expansor esquelético, que yo puedo usar también, como expansor dental, si quisiera, y para ello no necesitaría, sino cambiar los protocolos, protocolos de activación, recordemos que la disyunción, se da básicamente, porque ante esos protocolos, severos de activación, sobre esta, sobre este estímulo, que no lo llamaría estímulo, sobre esta fuerza mejor, que cae sobre la corona clínica, cuando este tornillo se separa, este diente, se defiende, se defiende, con ese activo, protocolos de activación, es cada ocho horas, que se deben de usar, con pacientes, de más de once años, con menos de once años, deben de ser dos activaciones diarias, cada doce horas, con más de once años, deben ser tres activaciones diarias, recordemos que, que esa fuerza, esa agresión, de cada ocho horas, o de cada doce horas, caerá sobre esta corona clínica, y aquí no servirá la corona, no será, no será transductor de energía, sino que el diente, se defenderá, se defenderá, porque siente, que lo están agrediendo, cada ocho horas, y al defenderse, se reviste de tejido y alino, se siembra en tejido y alino, se siembra diariamente, en tejido y alino, y este tejido y alino, este alvelo, lo pasa a este tejido y alino, o se conjugan, se conjugan, de repente, el tejido y alino, llega hasta este punto, aquí, como hay una sutura, como hay una separación, de la sutura media palatina, de pronto no pasa, el tejido y alino, y si pasa, pues el disyuntor, a eso del tercero, cuarto día hábil, con dos o tres activaciones diarias, termina fracturando, la cola de milano, la sutura media palatina, ¿por qué disyunta el disyuntor? con el anclaje dental, porque tenemos, porque estamos amarrados, en una corona clínica, que queremos arrancar, con activaciones tan severas, y el diente, lo que hace es defenderse, y por esa razón, al defenderse, termina siendo, sembrándose en el hueso, sembrándose en tejido y alino, y no respondiendo al estímulo, para que al cuarto o quinto día hábil, cuando este disyuntor, cuando este tornillo, se haya separado lo suficiente, se dé una fractura, una literal fractura, fractura de la cola de milano, de la sutura media palatina, y esto básicamente, es la disyunción, de nuevo, invitarlos, recuerden que estaremos en México, la primera semana del mes de mayo, ya hay mucha gente inscrita, no dejen de inscribirse, en mis grupos whatsapp, los que van a México, estaremos en México, la primera semana del mes de mayo, el evento será 6, 6 de mayo, 7 y 8, jueves, viernes y sábado, estaremos hablando, no de disyunción, ni de esto, pero estaremos hablando, de los nuevos métodos, de la ortopedia maxilar, de la ortopedia monomaxilar, inductiva, de las chapas de rozamiento, del pamet proprioceptivo, trabajaremos esta platina, de repente, para la construcción, de métodos terapéuticos, de aparatos, en fin, estaremos reunidos en México, el grupo de whatsapp de México, quienes deseen inscribirse, hay quienes no se inscriben, que porque hay 15 inscritos, el evento no va a aceptar, sino 15 participantes, pero el que haya 15 inscritos, no quiere decir que, que ya no puede inscribirse usted, de hecho los 15, ninguno, ninguno está, estarán inscritos, el día que verdaderamente, empecé, autorice yo los pagos, y diga, hombre, ya pueden empezar a cancelar, el pago del evento, que pueden tener, un descuento, del 10%, si hacen un pago, el pago completo del evento, o el 5, si hicieran el abono, del 50% del valor, nos vemos en México, cualquier duda, que tenga frente, a la reunión de México, o a este video, no se preocupe, en escribirlo debajo, de todo esto, las dudas, es fácil, que yo no haya dicho, lo que tengo que decir, o que haya tenido, haya tenido algunos lapsos, no escatime, no se preocupen, escribirme debajo, de este video, estamos en directo, en Facebook, y, y yo, trataré de responderle, por su atención, muchas gracias.